Va a generar un acontecimiento totalmente sorpresivo. Esta elección fija el resultado que debería haber fijado la elección general. No le da margen al gobierno para más tiempo para elaborar un plan económico. ¿Por qué? Porque tal como ha sido el resultado de las urnas, si bien puede haber algún gesto del mercado, el mercado genera gestos pero no influye en las políticas de fondo. No puede demorar más un plan antiinflacionario. Acá el mensaje ha sido muy claro. El deterioro del salario va en progresión geométrica. No aguantan los indicadores. No aguanta ni siquiera un plan del gobierno de darle a la maquinita desesperadamente para recuperar el voto de los pobres que perdió. Con lo cual necesita urgentemente dar de baja al gabinete, dar de baja al ministro de Economía y presentarle un plan. Perdón, no solo con eso alcanza. Porque un plan tiene que tener credibilidad. Con lo cual una convocatoria a los opositores ya no es una opción. Casi te diría que va a ser una obligación desesperada. La pregunta es si se pragmatiza, digo, si llama un redrado o si se radicaliza. ¿Vos qué ves el redrado con este pan? El redrado se le está corriendo. La realidad es que el orden a noviembre, aunque pudiera haber algunos pequeños indicadores de la macro, de crecimiento económico en función de la caída previa a la pandemia, etc. Eso no está llegando a la gente. Es muy interesante porque el manual de recetas que tiene el gobierno no es muy amplio. Ese es el tema. La caja de Rami. Claro, ni tampoco, yo creo que tampoco es, digamos, creer en una quimera, creer que va a haber mañana, que puede llegar a haber un llamado a la oposición. Porque en realidad la oposición no se va a sumar ahora cuando todavía no se dieron las elecciones. O sea que ese parámetro puede llegar a ser eventualmente en noviembre. Y como digo, la carta de opciones que tiene el gobierno es muy poca porque no tiene dólares, porque empezamos en la época donde los dólares hay que esperarlos para marzo, abril del año que viene, porque la inflación está desatada y porque la verdad que las herramientas que tiene para llegar a un montón de gente hoy por hoy son nada más que dinero. O sea, llegar con ayuda económica. Ya no llega con la obra pública, no llega con planes macroeconómicos, llega con ayuda social. Ahí tenés que emitir, además tenés la estacionalidad de fin de año donde siempre se emite más sobre diciembre. Pero hay otro problema grave que es político. No hay, en los antecedentes de la Argentina, no hay, en situaciones como esta, no hay un ejemplo de que vuelva para atrás el kirchnerismo, se radicaliza aún más. Y si Cristina, y lo van a interpretar así, interpreta que el gran derrotado fue Alberto, lo que va a hacer es radicalizarse aún más. No tiene margen, ya no tiene margen, lo que dice Diego es cierto, es, es, entonces, bajo, sigo la dialéctica de Diego, vamos a entrar en un limbo, vamos a entrar en un peligroso limbo donde, si ya estaba en duda cómo se ejecutaba el poder en la Argentina, con la radicalización de Cristina, en enojo, los pases de factura, va a ser un infierno el oficialismo, nadie va a saber, nadie va a saber quién manda en la Argentina de acá a noviembre. Una cosita, perdón. El dólar mañana, Pancho, el dólar mañana, ¿qué ves? El dólar estaba subiendo y no por las elecciones, por inconsistencias macroeconómicas que no se corrigieron. ¿Y? Mañana, no sé, hacia adelante siempre tiende a subir y en este contexto no es fácil. Ok, compartimos, Alfredo, esto, miren, esto es muy importante. Esta es la clave. Esta es la clave. A ver, dale, dale, Edu. ¿Qué era lo que marcábamos antes sin el mapa? Diputados es esto, ¿no? Esto es diputados. Claro. A ver. Fíjense que el país se tiñó de amarillo. Lo que antes era solamente la franja del medio y todo lo demás era azul, incluido lo de la parte norte y la parte sur, haciendo la camiseta de boca, hoy se transformó directamente, prácticamente, en un mapa amarillo. Y si vos vas a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires se vistió de amarilla. Es muy impresionante. Eso es impresionante, sí. Y a ver los números, a ver los números. Esta es la contundencia de la elección. Por eso mañana creo que los diarios deberían titular fuerte derrota del gobierno. Yo le pondría paliza. Edu, mirá, mesas escrutadas, ¿cuánto? 82.56. Es definitivo, ¿o no? Está desagregado diputados, después senadores es otro análisis. Está bien, bueno, pero esperamos que lleguen los senadores. Mirá, diputados 40, o sea, un 10% de ventaja. Es una parada. O sea que todavía me cuesta creerlo. Pará, no, habrá que ver si se consolida. Si esto se consolida es una paliza. ¿Pero eso es contraconsolidado? Es una paliza. ¿Cuánto crees que puede cambiar con 82? No lo sé. No, no, nada, nada. La tendencia es irreversible. Esto es tendencia definitiva. Pará, son datos de hace 10 minutos, ¿eh? Bueno, para esto es motocastigo y es paliza también, ¿eh? Pero paliza, absoluta. Lo que a mí no me cierra es dónde está el resto, ¿no? Porque son 40, 30, 70. La izquierda, 582, tercera vía, ¿qué será tercera vía? Mi tercera vía es Florencio Randazzo. Claro, Randazzo y... Randazzo, y le... No, 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 no. No, 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 no. Lo que diría es que el sur tiene muchos partidos provinciales. Ah, partidos provinciales. Para, estamos hablando de 20 millones de votos, votos totales, sobre un... bueno, no sé cuánto... 34 millones aproximadamente, y algo más el total nacional del padrón. Bueno, este es el dato. 12 son de la provincia de Buenos Aires. Este es el dato. Esa es la imagen para mí. Para. Esta es la imagen que refleja, digamos, la derrota absoluta del gobierno. Y de nuevo, señores responsables del gobierno, Guado de Pedro, que el viernes nos mandaron un comunicado diciendo que se iba a demorar un poco la elección. Salgan a dar la cara. Tienen que salir a... A ver, tienen que ser responsables también, porque siguen siendo el gobierno. Claro, por eso. Pero no ya como encargado, digamos, como encargado político, sino como hombre político. Si no es él, alguien del gobierno tiene que salir a su media derrota. ¿Alguien va a salir a hablar en algún momento? Bueno, me están planteando que en el búnker casi no hay nadie. Están huyendo. Bueno, el presidente dijo que iba a plebiscitar su gobierno. O sea, tiene que salir a decir que su plebiscito falló. Bueno, mira. Nunca al frente de todos cuando pierde, y las anécdotas que yo tengo cuando pierde al frente de todos, las barbaridades que se dicen... Bueno, Néstor Kirchner en un búnker cuando perdieron le tiró una botella por la cabeza a alguien, ¿no? Y Néstor Kirchner y Sergio Massa casi se agarran a trompadas. Mira, senadores es esto, ¿sí? Bueno, están senadores ahora, ¿no? Sí, que son... Son las únicas provincias que votan senadores. O sea, ganó solamente en dos provincias el gobierno que votan senadores. Una que es Catamarca y Tucumán. Fíjate que esto es interesante mirarlo en base a los números porque ahí las provincias amarillas sumarían dos senadores. O sea que la cuenta es muy grande. Chubut, Chubut es clave, ¿no? ¿De acuerdo a esto cuántos senadores perderían? Todas las amarillas suman dos y en esas sumaría... ¿Cuántos pierde el frente de todos? El frente de todos tiene hoy 41 senadores. Más los aliados 43. Más los aliados 43. Y junto por el cambio tiene 36. La diferencia es que se logran los cinco, es decir, que pierde el quórum. Si pierde cinco, pierde la... Porque vos decimos... Pierde su reino. ¿Y esta derrota de quién es? Es de...